Habla de un hombre muy viejo, muy entrañable, muy querido por todos en el pueblo. Querido porque había estado en ese pueblo desde el propio nacimiento del pueblo y dicho de alguna manera, había ayudado a construir ese pueblo en su juventud. Así que pertenecía tanto a ese pueblo que era el amigo de todos, el conocido de todos. Y todo el mundo lo veía, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo saludaba. Pero sobre todo, todo el mundo había vivido con él como a lo largo de los años, de muchos años. Él había ido perdiendo la vista. Una extraña enfermedad, había ido restándole su capacidad visual hasta que en los últimos años, ya viejito, él había quedado totalmente ciego. Esto no suponía ningún problema muy serio para el anciano porque como dije, él conocía perfectamente cada milímetro y cada listón y cada hueco de ese pueblo. Y por lo tanto, se manejaba como si viera, o quizás más que si viera, ¿no? Con una seguridad para andar en sus calles, que jamás necesitaba de la ayuda de nadie para no topezar y no caer. Este cuento, breve cuento, empieza una noche muy oscura, muy, 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 pero muy oscura. Una de esas noches sin luna, en esos pueblos que todavía, por supuesto, no tenían luz eléctrica. Y de una noche muy, muy, muy oscura. Y esa noche, muy oscura, un hombre ve desde la ventana que alguien está caminando por el pueblo con una vela encendida. Era un pueblo de hombres y mujeres que se conocían entre todos. Era muy raro ver tan tarde, en la noche tan oscura, ver un hombre caminando por la calle. Casi de curiosidad, este hombre abre el portal y sale a la acera. Y se cuenta que es él, el anciano ciego del pueblo, el que camina por el pueblo con la vela encendida. Y entonces se sorprende de verlo en la calle tan tarde, pero se sorprende más todavía de verlo con la vela encendida. Y se acerca y le dice, hombre, ¿qué haces tú en la calle? Dice, salí a dar un paseo, dice el viejo. Dice, ¿pero qué haces tú con una vela encendida? Oye, nos conocemos de toda la vida y yo sé que eres ciego y que además sé que conoces absolutamente cada milímetro de esta calle. ¿Qué haces con una vela encendida? Y entonces el viejo dice, me han dicho que es una noche muy oscura. Me han dicho que no se ve nada, ni siquiera dos centímetros de la oscuridad que hay. Dice, sí, pero tú eres ciego. Dice, sí, claro que soy ciego. Y además, como dijiste, yo no necesito de la luz para ver, conozco cada milímetro de este pueblo. Por ejemplo, he salido con una vela porque me parece que hay algunos visitantes en el pueblo que no lo conocen. Llevo la vela no para ver yo, sino para alumbrar el lugar, para otros que no conocen el lugar y que nadie tropiece y caiga. Por eso llevo la luz, para alumbrar los espacios y proteger a nosotros. Y en esta simple frase de este viejito, a mí me conmueve y me evoca todo lo que los oyentes hoy han dicho. Me parece que un verdadero amigo, un verdadero amigo, no es alguien que te resuelve un problema, no es alguien que te dice por dónde tienes que andar. Un verdadero amigo es alguien que te respeta tanto como para ocuparse de traer luz al lugar donde está tu problema para que tú elijas por dónde quieres ir. y no es alguien que te respeta tanto como para que tú elijas por dónde eres. Y no es alguien que te respeta tanto como para que tú elijas por dónde eres. Y no es alguien que te respeta tanto como para que tú elijas por dónde eres.